Bueno, ya estuvimos arrancando el día, ahora hacer unos buenos panqueques, sacamos un par de fotos y bueno, después siguen unas reuniones las chetas. Y bueno, ya estoy va capeando el disco duro porque no me estaba funcionando más. Ahora a papear. Ya se hicieron unas fotos chetas, tengo que mostrar esto. Gracias a Hedgehog suplementos. Bueno, se tuvo una reunión bucheta, se entrenó también y ahora a casa a papear y a seguir haciendo que pase. Bueno, ya acabamos de hacer un video de cómo comer saludable. Y ahora a editar un par de videos y ordenarnos un poco. Bueno, vamos a terminar el día con unos tips saludables. Ya estuve 20 minutos hablando sobre esto, haciendo un video en Instagram. Vamos a tirar cosas que no dijimos y hacer un breve repaso de lo que ya se dijo. Lo más importante de la alimentación saludable, de lo que ya fui hablando, fue lo más importante sí es el equilibrio que necesitas tener para agarrar y que te sea saludable. El equilibrio es en muchas cosas. Tenés el equilibrio de calorías que va a hacer que no engordes y que esté hecho para tu cuerpo. Eso es importantísimo. Después tenés el equilibrio en sí de macronutrientes que necesitas que no todo sea grasa, que no todo sea proteínas, que no todo sea carbohidratos. Sino va a ser el equilibrio perfecto para los sujetos que estás buscando. Y después tenés el equilibrio de lo que vos puedas seguir. No te sirve agarrar y estar siguiendo una alimentación que tengas por un tiempo y después no la puedas seguir. No te sirve, tenés que pensar a largo plazo. Esto lo decía en el lead también. Esto es como agarrar y tener un equipo de fútbol, ¿no? Vos sos el DT y decís, ok, hagamos todo lo posible para meter un gol. Ponés toda la ofensiva a pleno, así por 10 minutos metés un gol. Pero quizás todavía te falta todo el segundo tiempo y dejaste matados a todos los jugadores. Y te van a meter 8 goles porque no dan más y no la pueden aguantar. Entonces si vos estás haciendo eso con tu vida, no tiene mucho sentido. Porque sí, quizás llegás al verano. Pero después no lo vas a poder mantener y es una paja todo eso. Voy a acomodar el pelo porque me gusta mucho porque me queda así. Me queda medio raro. Bueno, y todo eso la verdad no está bueno. Que no lo puedas mantener. Y hay que dedicarle el tiempo suficiente como para aprenderlo. Lo mismo que aprender en bicicleta, lo que sea. Pero lo bueno es que después te quede en el tiempo. Entonces en el tiempo vas a tener un cuerpo fitness toda tu vida sin intentarlo mucho. Tipo ya vas a hacer lo que tenés que hacer, lo que no. Ya vas a saber cuáles son las grandes bardeadas que quedaron en el pasado. Que ya no vuelven porque son bardeadas muy grandes. O quizás las haces una vez por año. Pero no todos los fines de semana. Como por ejemplo comerte 15 empanadas. Yo vacía. Bueno, cuestión. Eso es lo más importante. Y después tips más particulares. El tema de las especies es clave que agarres y metas especies. Especies en tu alimentación tienen un montón de antioxidantes que contrarrestan los efectos de los radicales libres. Y eso te viene genial. Porque si no los radicales libres desencadenan reacciones en tu cuerpo que le causan mucho pero mucho daño. Y todo el cuerpo está dando recursos para intentar que paren esas reacciones. No sé que está haciendo tanto ruido a las 9 y 50 de la noche. Parece que hay un taladro gigante. Nos van a invadir los aliens. No sé qué mierda es eso. Está haciendo mucho ruido. Pero bueno. Se escucha de fondo. Pero bueno. Eso es lo más importante en cuanto a alimentación saludable. Después hay muchas pequeñas cosas. Por ejemplo, me preguntaron el tema de las colaciones. ¿Qué colaciones son buenas? ¿Qué colaciones malas? ¿El turrón es una buena colación? Y no. El turrón no es una buena colación porque es todo procesado. No tiene nutrientes. Te sube la insulina. La verdad no está tan bueno. Puedes comerlo pero no está tan bueno. Y lo más importante para agarrar y tener resultados es comer las calorías que necesitas y los antioxidantes que necesitas. No es que haya una comida que te va a ayudar. Esto ya lo hablamos pero bueno, lo preguntaron hoy justo así que lo refresco. No es que haya una comida que te hace bajar de peso o una comida que te hace ganar masa muscular. Es como todo tiene que entrar ahí en tus macronutrientes y en tus calorías diarias y se construye solo. Así que eso es lo más importante. Después tips para tener una alimentación más saludable que te pueden venir bastante bien. Es el tema de agarrar e intentar consumir muchos colores de frutas y vegetales porque cada color significa que tienen distintos antioxidantes y propiedades nutritivas. Así que eso lo deberías tener en cuenta y tratar de comer una ensalada de rúcula con tomates secos, un poquito de zanahoria, quizás remolacha, un poco de brócoli más y un poquito de todo. O comerlo por separado pero ir comiendo todo eso y no solo brócoli o solo lo que sea. O sea, después hay mucha matrix de coalimentación que no nos vamos a meter en eso porque la verdad es medio al pedo. Pero bueno, eso es lo más importante para tener una alimentación saludable que te venga bien. Y bueno, cualquier comentario o duda que te haya quedado picando por favor escribíla abajo. Ya sé que hay mucho más para hablar pero tampoco nos vamos a quedar 20 minutos hablando de todo lo que se puede hablar. Y sé que hay mucho más y eso, básicamente espero que estén muy bien. 26 de abril, voy a hacer una pequeña recapitulación. La verdad estuvo muy cheto el día, están pasando muchas cosas. Quizás todo lo que estamos haciendo con el Fitness King ya se solidifica y empezamos a trabajar en serio. Y encima aprendimos mucho en estos meses, cosa de agarrar y activar los medios sociales a pleno. Se está armando algo muy cheto, muy bueno. También estamos con, quizás empezamos a trabajar con un tipo de hace kinesiología y la rompe. Y está remetido en el deporte, la verdad eso también me causa mucha felicidad. No sé todo lo que puede pasar, la verdad que este año yo ya le dije a Fede cómo lo quería terminar. Si lo llevamos a terminar así, le voy a decir a Fede que por favor diga cómo fue que lo quería terminar. Pero no me gusta quemarlo y decirlo ahora. Así que bueno, que andes muy cheto o cheta y a seguir haciendo que pase. ¡Suscríbete al canal!